El tema que hemos propuesto para hoy, autoestima de nuestros hijos, punto de partida para la responsabilidad personal y proyecto de vida, nos parece un tema muy importante, por eso lo hemos elegido y nos parece un tema muy actual también. Antes de empezar voy a hacer algunas aclaraciones. Primera aclaración, nosotros somos padres igual que ustedes, somos psicólogos, todo eso que dijeron, no es verdad, no es mentira, pero somos padres y cuando uno es padre puede haber leído mucho sobre psicología y todo, pero cuando el nene llora te dan ganas de matarlo igual que ustedes. Es decir, estamos en la misma que ustedes, estamos aprendiendo y todo esto a nosotros nos sirve mucho como reflexión personal, matrimonial, en familia, para tratar de aplicar en casa y mejorar nuestro modo educativo y es la idea de compartir con ustedes esto, reflexiones que hemos traído también como padres. Bueno, esa primera aclaración. Segunda aclaración, no venimos a proponer una suerte de manual educativo, porque tal manual no existe. Esto lo digo porque es muy importante decirlo, porque nos ha pasado muchas veces que uno afirma o dice cierta afirmación o cierto que se termina tomando como algo dogmático y eso no existe en educación. Son principios, por supuesto, alineamientos generales, pero no son dogmáticos. Entonces traten de no dogmatizar lo que vamos a decir. Y la última aclaración es que lo que vamos a decir respecto a la autoestima de nuestros hijos es tan general como el título lo indica, la autoestima de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser grandes, ser chicos, tener 10 años, tener 18, 20, ser altos, bajos, gordos o flacos y con todas sus distinciones temperamentales y personales. Entonces son principios muy generales. No podemos hacer una especificidad de esto en cada caso, evidente. Sepan entonces entender ese principio porque todo lo que decimos traten de aplicarlo cada uno a su realidad familiar y de los hijos que cada uno tiene. Bien, nuestro propósito en esta charla es dar a conocer aspectos importantes respecto de la autoestima y considerando la autoestima como no como un elemento más de la personalidad, un aspecto de la personalidad. Quizá han leído algo sobre la autoestima, han visto algún vídeo respecto de la autoestima y la autoestima a veces se tiende a considerar como si fuese un elemento más de la personalidad. Hablemos de la autoestima como un elemento de la personalidad. Y en realidad esto no es así. La autoestima es un elemento fundamental en el desarrollo de la personalidad. Es, de hecho, sin exagerar lo que voy a decir, la base de nuestra estructura afectiva y de nuestra personalidad. Las percepciones que tenemos de la realidad y las valoraciones afectivas que hacemos de la realidad están estrechamente ligadas a la autoestima e incluso dependen de la autoestima. Análogamente, hablando de la vida afectiva, diremos lo siguiente. Si una persona, supongamos con un trastorno depresivo, un paciente que es depresivo y tiene una vivencia de la tristeza exagerada, patológica, esa persona va a tener una visión de la realidad distorsionada, empañada por ese afecto exaltado de la tristeza. Bien, análogamente, cuando uno ha asimilado principios afectivos en su modo de vivir la autoestima, es así como evalúa la realidad, a partir de ese esquema perceptivo propio. Ahora voy a explicar por qué. Porque el niño, el niño es egocéntrico por naturaleza, eso lo sabemos. El niño quiere todo para sí. Todo es autorreferencial para el niño. De hecho, cuando una persona es inmadura, detectamos su inmadurez muchas veces por este rasgo, porque todo lo autorrefiere. Y dicen, bueno, perdón, pero existe otra persona fuera de vos. Esa capacidad de autorreferir todo hacia sí mismo es propio del niño. Entonces, cuando uno va creciendo y cuando uno es niño, la afectividad también es autorreferencial. Todo es a partir de cómo a mí me sucede. Entonces, voy a querer a los demás en tanto a mí me quieran, voy a valorar la realidad de determinada manera en función de cómo me valore a mí mismo. Por eso la autoestima es la base sobre la cual se va a construir la vida afectiva de la persona, el fundamento de la personalidad. Y si nosotros queremos educar como buenos padres que queremos ser hijos que sean felices, que aspiren a grandes ideales, que sean santos en definitiva con una visión cristiana que tenemos de nuestros hijos, debemos aspirar a trabajar en ellos una sólida autoestima. Porque sobre esa base de la autoestima van a poder proyectar las otras potencialidades de las diversas dimensiones de la persona. Sobre esta base de la autoestima es sobre la cual ellos pueden pararse con mayor libertad interior frente a la vida, tomar decisiones responsables, elegir conforme a un proyecto de vida en el cual serán consecuentes. Podrán ser hombres y mujeres sólidos, no endebles, con un rasgo de personalidad madura, capaz de enfrentar los avatares de la vida y con una amplia capacidad de ser genuinamente felices. ¿Qué es esto de la autoestima? Veamos algo acerca de la definición y la génesis de la autoestima. ¿Cómo se origina la autoestima? La definición. En castellano estima tiene dos acepciones ligadas, pero no unívocas. Estimar es valorar positivamente. Por ejemplo, a usted lo estiman mucho por su trabajo, es decir, lo valoran positivamente. Pero estimar también se usa como cálculo de un valor o disvalor. Estimo, por ejemplo, que tal conducta es reprensible. En este vocablo que estamos estudiando, la autoestima, un vocablo compuesto, puede ser tomado en el primer sentido, es decir, que alguien se lo valora a sí mismo y también como el segundo, es decir, en qué medida se lo hace. Y en definitiva, cuando hablamos de la estima personal, es un término este moderno, self-esteem tiene el origen en inglés, es un término moderno, la estima, la valoración que uno hace de sí mismo, es, en definitiva, tiene que estar regido por la humildad. Cuando hablamos de humildad, como Santa Teresa lo hacía, hablamos que humildad es andar en verdad. O sea, tener un valor acertado de lo que realmente soy. Eso es la estima. No es sobreestimarse ni subestimarse. Cuando uno busca en internet imágenes de autoestima, probablemente encuentre entre las imágenes una imagen de un gatito mirándose al espejo y en el espejo se ve un león, se ve reflejado un león. Como que tener buena autoestima es visualizarse a uno de una manera desproporcionada en realidad. El gato tiene que ver un gato y el león tendría que ver un león. Eso sería una sana autoestima. Bien, vamos a hablar un poco del origen y génesis de la autoestima. Se ignora casi todo acerca de cuál es el origen de la autoestima, por qué, de dónde nace esta autoestima. Se sabe que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, pero es mucho más que eso y son mucho más los efectos que genera la autoestima en la personalidad. Sí se sabe que las relaciones tempranas que un niño tiene con su familia, en primer lugar con su mamá, apenas nace, pero se hace extensivo al papá, a los hermanitos, abuelos, etcétera después, influyen directamente en la percepción y en la valoración que tiene el niño, más adelante el joven y después el adulto, sobre sí mismo. Y no solamente sobre la valoración, sino sobre el despliegue de todas las otras dimensiones de la persona, sobre la inteligencia, sobre la voluntad, sobre la capacidad de socializar. Estas relaciones tempranas que se dan entre el niño y su familia se llaman relaciones de apego. Yo voy a referirme al apego, les voy a explicar lo que es el apego, pero es tan continuo el término apego y autoestima que casi lo podemos usar como un sinónimo. Te vamos a explicar un poco. La autoestima basa sus raíces en estas relaciones de apego, pero en la infancia, cuando podemos decir que un niño ha tenido un apego seguro, podemos decir que es un niño que tiene buena autoestima. Bien, entonces, es muy difícil que un niño llegue a confiar en sí mismo, que pueda amarse a sí mismo, si antes no ha experimentado la confianza y se ha sentido amado por sus padres. Pero es en ese mismo sentimiento de la confianza básica donde va a incar sus raíces el comienzo de lo que más tarde será la autoestima. Es decir, que el apego es la tierra fértil donde va a surgir la autoestima más adelante, aunque lo usaremos como casi un sinónimo. Hay que decir que el apego, la autoestima, es tan necesaria para la vida de la persona, que el niño ya nace con una disposición hacia la autoestima. Ya lo vamos a explicar. Existe en el ser humano una necesidad innata de ciertos bienes que le son connaturales. El apego se caracteriza por la necesidad que tiene un niño de buscar y mantener un cierto grado de proximidad y contacto con las figuras de su familia, con las figuras vinculares. Y el apego se da también como la respuesta que le da la familia a esas necesidades que tiene el niño de vincularse. La sensibilidad de una mamá y de un papá, de manera extensiva también, es considerada por los estudios como el indicador que mejor puede prever un buen desarrollo de un niño. Esa sensibilidad, ¿qué significa? Y es dar respuesta, sintonizar con la realidad del niño, estar disponible para las necesidades del niño, en sus necesidades cotidianas, cuando tiene miedo, sueño, dolor. Por lo tanto, no es algo programado así de modo orquestadito, sino que tiene que ver con acciones cotidianas, diarias, que tienen los papás hacia las necesidades del niño. Entonces, en función del patrón de respuesta que puede dar la familia a esas necesidades afectivas que tiene el niño, el niño va a desarrollar un modelo de funcionamiento interior, va a estructurar su mundo interno en relación a cómo ha percibido que esas necesidades han sido cubiertas. Un paradigma, por así decirlo, que tiene de sí mismo y eso va a afectar la percepción que va a tener, no solamente de sí, sino de las relaciones, el modo en que se va a relacionar con la realidad, el modo que va a salir a conocer al mundo. También hemos dicho que el niño trae una necesidad innata de desplegar relaciones afectivas con las personas de su familia. ¿Qué significa eso? Que el niño cuando nace tiene un repertorio de conductas que no se explican de otra manera que para establecer vínculos. Por ejemplo, la sonrisa. La sonrisa no tiene ninguna función biológica propiamente. Hay diferentes tipos de llanto. El niño no solamente llora de hambre o de frío. Hay llantos que están relacionados con el niño, están relacionados simplemente con la búsqueda de los brazos de la mamá. La sonrisa. Cada uno de estos, de este repertorio de conductas innatas suscita una respuesta natural en la familia que en esa combinación, en ese baile que se hace, esa danza que se hace entre lo que el niño necesita y la familia responde, se genera ese vínculo de seguridad. Es decir, estas conductas de apego, estas conductas innatas que trae el niño como el llanto, la risa, el balbuceo, la búsqueda, el acercamiento, la succión no nutricional, que el bebé no le pone el dedito y chupete, o la necesidad del chupete. El niño tiene una necesidad que no necesariamente es para comer. Asir, si es agarrar, si el niño tiende a agarrar. Todas tienen un sentido vincular. Cada una de estas señales tiene un propósito. Es decir, que el niño pueda tener la experiencia, no es una experiencia intelectual y racional, es una experiencia sensible que tiene el niño. De que su llanto es escuchado por otra persona y es atendido. El niño empieza a sospechar, por así decir, el repertorio de su experiencia, de que su conducta tiene eficacia en un otro. Que hay un otro en el cual le impacta mi llanto. Cuando el bebito sonríe, los que somos mamás sabrán que una de las experiencias más bonitas que hemos tenido es cuando nuestro bebé no sonríe por primera vez. ¿Y qué nos pasa la primera vez que el bebé no sonríe? Inmediatamente nos conmocionamos. Y el niño nota en su experiencia esa conmoción. Es decir, que el niño empieza a tener la experiencia real de que cuando él sonríe, genera algo en el otro y es respondido en eso. Lo mismo cuando el bebito tiende a agarrar. ¿Qué hacemos nosotros cuando el bebito agarra? Le ponemos el dedito. Cuando el bebito empieza a balbocear y dice ajó y nosotros le repetimos y le cambiamos la voz, el niño empieza a tener la experiencia de que lo que él dice para un otro tiene un sentido. Aunque más adelante será el lenguaje y todo eso. Pero más allá de todo eso, tiene un impacto. El otro le da sentido a lo que yo hago. Entonces, estas conductas tienen un eco afectivo en sí mismo de acuerdo a la respuesta que nos da mamá. Si el niño ha podido tener este impacto y su familia ha podido responder a esto, recibe el mensaje, perdón, si el niño no ha podido tener este impacto y las necesidades de él no han podido ser satisfechas, recibe este mensaje. Tus necesidades no pueden ser atendidas. Entonces, va a desarrollar el siguiente modelo interno. No puedo confiar en los demás. Lo que yo hago, lo que a mí me pasó, no tuvo impacto en un otro. El mundo es hostil, no vale la pena, no soy competente y el resultado es un apego inseguro y eso se traduce en una autoestima, una autoestima baja. Todo ello lleva al niño, al adolescente, a tener inseguridad, a no disponer de una base segura desde la cual puede salir a explorar el mundo. Va a percibir que tiene bajas competencias sociales, resistencia a conocer, a confiar en un otro, a abrir su interioridad. El mensaje que el niño interiorizado es que el mundo es hostil y que no puede confiar en nadie. Por eso es razonable suponer que un niño con apego inseguro no puede relacionarse fácilmente con lo que es bello, con la bondad, con la belleza. Cuando se da una dificultad de responder a las necesidades me refiero a que alguien por diferentes motivos no ha podido tener la disponibilidad para estar con el niño. El niño no ha encontrado a alguien, un afecto atento a lo que le pasa o ha encontrado a alguien que se le anticipe de tal manera que no ha dejado al niño expresarse. Puede ser en más o en menos. Es decir, ya sea por abandono, por dificultades que una familia realmente no pudo responder, el niño no va a encontrar a alguien que le dé esa seguridad, que le calme el miedo, que le calme el sueño. Pero también pasa lo contrario, que hay veces que una mamá es tan ansiosa que no deja que el niño exprese ningún tipo de necesidad. Es decir, no deja que llore un poquito para alimentarlo, no deja que siente un poco de inseguridad para... se adelanta. Entonces el niño no tiene la experiencia de tener emociones de necesidad, emociones de espera. Entonces no logra la seguridad del tener la necesidad y que otro la colmen porque no alcanza a tener una necesidad. Por otro lado, cuando las necesidades de un niño han sido atendidas puntualmente, desarrollará este modelo de funcionamiento interno. Puedo confiar en los demás, valgo la pena, soy competente y el resultado es un apego seguro. Este apego llevarán a que el niño tenga una adecuada autoestima y un sentido de seguridad emocional, buenas competencias sociales, relacionales e interés en explorar lo desconocido. Cuando un niño más o menos a los 4 o 5 años se puede decir que se ha apegado a su familia, es decir, cuando está lejos de su familia, llora, extraña, cuando se ve al principio en el ingreso del jardín o quizás un tiempito antes, que el niño llorisquea cuando no está con su mamá, podemos decir que ahí es donde decimos que el niño está apegado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Mientras está su familia, el niño puede jugar, correr, divertirse. Cuando su familia, especialmente también su mamá no está, el niño se angustia un poquito y no explora el mundo. Eso es lo esperable, que un niño juegue, explore, conozca, se desarrolle cuando está presente la seguridad, cuando sabe que tiene una base segura a la cual acudir cuando tiene miedo o inseguridad, cuando un niño le pega o se pelea, va corriendo y se esconde detrás de su mamá. Eso es algo normal y esperable. Entonces eso va dando lugar a que se puedan desplegar las otras dimensiones. Es decir, que el niño tenga una base segura para conocer el mundo. Entonces empieza su desarrollo intelectual para modificar el mundo a través de su voluntad, para sentir que puede abrirse a los otros y no va a ser bañado. ¿Cómo esta base de apego va dándole lugar al despliegue de las demás dimensiones humanas? Bien, cuando yo hablo de atender, valga la aclaración, las necesidades del niño, no me refiero a estar siempre al salto para darle todo lo que el niño pide, valga la aclaración, porque también hay mucha confusión en este aspecto. Por supuesto, prima penas nace, sí, nada requiere cierta urgencia, pero conforme el niño va creciendo, uno puede validar su necesidad y posponerla. Uno puede decir, lo entiendo, que quieras esto ahora, pero espérate un rato. La palabra clave es la disponibilidad y la sensibilidad a lo que el niño necesita. Es decir, que el niño pueda percibir a sus padres como alguien que está disponible, aunque ese papá y esa mamá no le den inmediatamente lo que el otro niño necesite. Entonces, hay que entender y saber diferenciar que lo que un niño demanda no es necesariamente lo que un niño necesita. Uno puede decirle, sé que tenés muchas ganas de esta golosina, pero no te la compraré porque no hace falta y eso no afecta bajo ningún aspecto el vínculo de apego. ¿Se entiende? Sino que un niño pueda percibir la disponibilidad de su familia emocional cuando él está presente. A veces, por diferentes circunstancias, una mamá puede estar todo el día con los chicos, pero puede estar en otra cosa. Entonces, al niño le pueden pasar muchas cosas, pero la mamá no está presente en lo que le está pasando al otro niño. A eso se refiere, a que el niño pueda percibir la disponibilidad de sus padres, aun cuando no le dé lo que está demandando el niño. Bien, hay un aspecto, no me quiero quedar demasiado acá porque es súper interesante, el apego con respecto al papá. Antes se hablaba que el apego se daba solamente con la mamá. Después, muchos estudios, muchísimos estudios han extendido a esta figura de apego con el papá, que realmente contribuye en gran medida al desarrollo del niño en lo que se refiere al funcionamiento social, de la capacidad de explorar y conocer el mundo. Entonces, no se puede concebir la educación de un niño sin la colaboración de los dos, de papá y mamá. Ya que los dos, incluso desde el momento que el niño nace, quizás la mamá entra a la caña con las necesidades más próximas del niño, pero el papá es el que le va dando la seguridad a la mamá para que la mamá pueda tener esa disponibilidad disponibilidad a atender las necesidades del pequeñito. Pero, ciertamente, conforme también va haciéndose un poco mayor, el apego con el papá influye en las relaciones, en la autoestima que puede tener el niño. Bien, la presencia del papá aumenta la seguridad, la sensación de seguridad, la naturalidad, la espontaneidad, la sinceridad. Donde hay confianza, no hay temor. Esta confiada de cercanía permite vivir el respeto de un niño sin servilismos ni temores, lo que hace que la autoestima sea fuerte. Sin duda, entonces, el tipo de relaciones que se establezcan entre los padres y los hijos contribuye un factor importante en la génesis de la autoestima. Pero estas relaciones, y esto es muy importante decir, no son determinantes, acá es muy importante, sino que actúan como predisponentes. Cuando uno habla de determinismo, dice, bueno, ya está, lo que pasó acá le va a afectar la autoestima para el niño y el niño nunca más va a salir. No funciona así. Actúan como condicionantes, van actuando como, van armando tendencias en el niño. Es decir, un niño que ha tenido un apego inseguro y que ha llegado al jardincito, a primer grado, segundo grado, con una sensación de desconfianza básica, no significa que ese niño no va a poder crecer en su autoestima o que va a poder sanarlo. O viceversa. No garantiza que un niño que haya tenido un apego seguro, cuando empiecen los avatares de la vida escolar, las relaciones con las demás familias, esa autoestima sea siempre intacta. De hecho, la autoestima es un concepto dinámico. Va a ir cambiando alrededor, durante toda la vida de la persona. Entonces, se irá fortaleciendo, debilitando a lo largo de las experiencias adquiridas y más adelante de las decisiones que va tomando el niño más grande, el adolescente. Mientras más virtuosas sean esas decisiones, más se va a ir fortaleciendo la autoestima. Mientras menos virtuosas, más se va a ir afectando esa autoestima. En síntesis, la autoestima tiene sus primeras raíces en los vínculos familiares tempranos y está formada por un cúmulo de pensamientos y valoraciones y es esencial para la supervivencia psicológica de toda persona. Vamos ahora con los elementos de esa autoestima. Bien, entonces, la autoestima tiene un origen, por eso se habló de la génesis, un origen en los primeros vínculos del apego porque uno va a tener estima de sí mismo, se va a valorar de sí mismo en tanto cómo lo valoraron. Es decir, lo primero que aprende el niño, nosotros, digamos nosotros, no digamos el niño, nosotros aprendimos a valorarnos a nosotros mismos en función de cómo nos valoraron. Ese es el silogismo, diríamos. Es como que se genera un esquema perceptivo, una disposición hacia esto. Cuando uno genera una disposición, supongámosme, de miedo respecto a la oscuridad, una persona que tuvo una mala experiencia o algo, genera una disposición a la oscuridad y le tiene miedo a la oscuridad. Y le tiene miedo a todo tipo de oscuridad. Es como que generaliza esa disposición. Estas primeras disposiciones respecto a la visión de uno mismo también son como generalizadas. Por eso la persona es como que a partir de ese esquema percibe todo lo demás. Veamos cuáles son los elementos de la autoestima. En primer lugar, el autoconocimiento. El autoconocimiento. Esto es absolutamente importante. En el frontispicio del templo de Apolo en Delfos estaba aquella frase célebre que decía, conócete a ti mismo. Que era un principio muy importante para los griegos. Es el conocerse a uno mismo. Es que del conocimiento que uno tiene de algo, es que surge después el afecto hacia eso. Para uno poder estimar que el león puede ser algo nocivo para mí, algo malo, algo dañino. Tengo que conocer que un león se devora la fiera si se come la presa como si nada, en un solo mordisco. Digamos, si conozco eso, entonces tengo miedo. Si no, no puedo tenerle miedo. El chico que no conoce el peligro de la electricidad no tiene miedo de meter los dedos en el enchufe. Porque no conoce el peligro. Primero hay que conocer para movilizar el afecto. Por eso es tan importante en el proceso de la autoestima el autoconocimiento. Es decir, se trata de conocer las habilidades, las necesidades, los sentimientos, los pensamientos de uno mismo. Y fíjense, acá empieza un proceso que es personal. Dijimos, puede influir como un factor las primeras vinculaciones del apego, las percepciones que otros tienen de mí, las valoraciones que otros hacen de mí. Pero acá empieza un juicio que es propio, que es mío. El autoconocimiento es el conocimiento que yo hago de mí mismo, no es lo que otro hizo de mí. ¿Entienden? Por supuesto, todo esto favorece lo que decíamos, el apego favorece a este juicio que uno hace. Pero acá, donde se empieza a consolidar el juicio personal que uno hace, esto es el autoconocimiento. Podríamos decir que las personas hoy en día no se detienen a autoconocerse. No piensan, es bueno, ¿cómo soy yo? ¿Qué reacciones tengo? ¿Cómo funciono? De hecho, es impresionante, es notable, es notable, por ejemplo, esta distinción que nosotros hacemos. Cuando uno trabaja como psicólogo, con pacientes, personas que sufren alguna dificultad, es notable la diferencia entre esa persona que es un cristiano, supongamos, practicante, que hace una vida introspectiva, que trata de mejorar, que habla con un sacerdote y hace una dirección espiritual y se confiesa frecuentemente y tiene, digamos, cierta capacidad de introspección, de mirarse a sí mismo, es una persona que tiene mucho más facilidad para proceder sobre el cambio que tiene que promover para sí. Distinto al que no tiene la menor idea ni quién es, ni qué hace en este mundo, ni para qué está, ni nunca se preguntó nada sobre sí mismo. Por eso es tan importante. El psiquiatra Enrique Rojas nos dice que el autoconcepto está muy ligada a la autoestima, ya que se trata de una fotografía privada que uno mismo realiza y revela en su laboratorio. Esto es textual de él. Las características que uno emplea para definirse retratan sus preferencias y sus propios esquemas mental. Es decir, la auto-percepción está influenciada por la visión que uno mismo tiene de sí mismo, de las cualidades positivas que tiene, de las cualidades negativas. Todo esto influye en la medida de la percepción personal. Y el otro factor que es sumamente importante es la auto-aceptación. Porque uno se autoconoce, valora sus cualidades positivas, sus defectos, sus virtudes físicas, psicológicas, afectivas. Esto va consolidando en uno la propia identidad, el tener conocimiento de la propia identidad, a partir de lo cual va a surgir todo lo demás en la personalidad. Pero aparece después la auto-aceptación. Es decir, viene el momento en que uno se tiene que aceptar tal cual es. Una vez que me conozco, me conozco en mis defectos, en mis virtudes, me acepto tal cual soy. No reniego de mi ser por mis defectos, ni tampoco me convenzo de que soy Superman por mis capacidades positivas que puedo encontrar. Me doy cuenta que la auto-aceptación es admitir los distintos aspectos de mi persona. Se deben resaltar los aspectos positivos, reconocer los aspectos negativos para buscar la forma de mejorarlos. Ser consciente de los propios errores, de los propios pecados personales. El mejorarlos, el intentar mejorarlos, para luego auto-aceptarse. Este es el paso fundamental para consolidar la autoestima. Uno está de acuerdo con su propia persona cuando asume sus aptitudes, aquellas cosas para las que uno está dotado, y las limitaciones, aquellas vertientes a las que uno no ha podido llegar y que se experimentan como carencias. Y esto que estoy diciendo, esto último, las limitaciones no son simplemente las limitaciones innatas, diríamos así. Con algunos de los que están en la sala comparto el fútbol de los miércoles y algunos tienen cualidades para ese deporte. Otros, de los que estamos en este salón, no tanto. Pero no me refiero a esa condición innata de las limitaciones, no sé, en que los movimientos de mi pierna no son tan flexibles como los del otro, o cualidades afectivas. Me refiero también a las limitaciones adquiridas que podemos tener. Limitaciones adquiridas son los hábitos adquiridos, que pueden ser incluso desordenados. Mis malos hábitos, mis malas costumbres, mis pecados, mis vicios. Entonces, eso también es parte de esto que estoy diciendo, de las limitaciones de la personalidad. Y aceptar eso, aceptar no significa decir, ah, bueno, listo, yo soy un vicioso en esto y no tengo que corregirme. No, no es eso. Pero conocer que tengo esta debilidad es propio de la autoaceptación. El doctor Aquilio Polaino Lorente nos señala que la falta de aceptación de sí mismo, el rechazo y el odio a su propia persona, y el disponer de una memoria selectiva capaz de recordar sólo los sucesos negativos que acontecieron en la vida, pueden tener graves consecuencias. Lo natural, sin embargo, es que nos aceptemos como somos y que cada uno esté satisfecho de sí mismo. Satisfecho en este sentido, como acabo de explicar, reconociendo los propios defectos y las propias virtudes. El que se rechaza como quien es, entonces habría que reconocer como que tiene cierta imposibilidad de progreso personal. ¿Qué proyecto de vida va a plantearse un chico que se siente un fracaso, pero a nivel existencial? Eso evidentemente que es una inhibición que le trae grandes consecuencias. Como también aquel que cree exaltar sus buenas cualidades creyendo que es capaz de todo y que no va a poder ser capaz de todo y que en cuanto se encuentre en la primera frustración de la realidad, que la misma realidad le va a imponer, eso va a generar una frustración existencial que va, digamos, a irrumpir. Y esto a partir de este concepto que estamos diciendo, de que su autoconcepto no es consolidado verdaderamente. Bien, el autoconcepto y la autoaceptación están íntimamente ligados al desarrollo de la autoestima. Quien no se conoce y no se siente y acepta la realidad concreta de uno mismo no puede desarrollar la capacidad de estimarse a sí mismo. Bien, yo paso, querida. Mirá cómo nos tratamos nosotros. Autoestima y proyecto de vida. Se nos criticó el padre que nos peleábamos en la sala anterior. Autoestima y proyecto de vida. Porque acá dijimos en el título, habíamos dicho eso, habíamos dicho que debemos hablar de la autoestima, pero en relación también a esto, a la proyección propia de la vida. Un joven con una sana autoestima va a tener, como dijimos ya, una personalidad robusta, capaz de tomar buenas decisiones, con entusiasmo, elegir su proyecto de vida, su estado de vida, su profesión. Va a ser un joven auténtico, con una base segura para el desarrollo de las virtudes, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya hemos dicho. Cuando uno tiene que elegir un proyecto de vida, esto es una elección curiosa, digamos, porque nos vemos frente a un dilema que es elegir entre varios o diversos bienes. Tenemos que elegir entre diversos bienes. Bienes. No tengo que elegir entre un bien y un mal. Es decir, no tengo que elegir entre ser enfermero, supongamos, o ser un ladrón, o ser esposa, o matar perros, qué sé yo, no sé. No elijo entre un bien y un mal. Elijo entre cosas buenas. Estamos eligiendo entre diversos bienes. Ser maestra, enfermera, esposo, padre, sacerdote. y de esos bienes debo elegir el mayor bien para mí. Para mí. Sin desmedro de los otros bienes. Simplemente que para mí este es el bien que va a planificar mi vida. Y esto es un punto muy importante porque para tener esa capacidad de prudencia, en definitiva, de poder elegir esto que es bueno para mí, tengo que tener una estructura digamos así afectiva, muy saludable. Obviamente acorde a la edad, como vamos a decir y todo, pero tiene que estar bien ordenada mi afectividad para poder elegir bien. Si esto no está ordenado, las malas elecciones son las que están en la puerta. Cuando se elige un proyecto de vida, que creo que es bueno porque lo otro es malo, por ejemplo, o porque le tengo miedo. Cuando un chico elige, supongamos, no sé, elige hacerse monje, por decir un ejemplo, elige hacerse monje porque le tiene miedo al compromiso de la vida familiar. No, yo estuve en la casa de mi hermano y sabe cómo lloran mis sobrinos. No, yo no me aguanto eso. Yo una vida así, escuchando llanto, no me aguanto. Entonces, elige una cosa, pero huyendo de otra, o elige por temor. Eso no es una elección sana, por supuesto. Tiene que tener una elección libre. Una buena elección va a consistir en una integración de una mirada sólida que conoce sus dones, conoce sus potencialidades y que tiene confianza básica con la disponibilidad para responder a un llamado particular, encaminarlo en una vocación de servicio, aplicarlo a algo concreto, sostenerlo en el tiempo. Bien, esto es importante acá, una mínima distinción que hablamos de proyecto de vida, pero acá se distinguen algunas cosas. Una cosa es el estado de vida que uno puede elegir, luego también la profesión que uno puede elegir o la dedicación que quiera tener específica en la vida. Un estado de vida, por ejemplo, es elegir entre la vida consagrada, supongamos, y la vida matrimonial. Por supuesto, cuando uno elige un estado de vida, también, como cristianos, sabemos decirlo que estamos hablando de la vocación. Por lo tanto, vocación indica un llamado de Dios que no es simplemente por mis cualidades personales. Yo tengo una hermana que es monja contemplativa, y si uno evalúa sus dones personales, así como cualidades personales, pobre, me llega a escuchar y me mato. Esto no llega, ¿no? Sus dones personales, todo, uno dice, bueno, capaz que no tiene condiciones para ser contemplativa, porque esta chica no puede estar en silencio, si no puede ser. Claro, pero es que no tiene en cuenta solo eso para elegir su vocación, no tiene en cuenta que a ella le gusta hablar mucho, ¿entiendes? Tiene en cuenta el llamado de Dios. El tema va a estar en esto, en que la madurez de la respuesta que la persona da a ese llamado de Dios supone una estructura afectiva sólida, ¿entiendes? No es que solo medimos, por supuesto, cuando uno después elige una, en todo caso, una profesión, ahí sí va a tener en cuenta estos elementos con más certeza. Bien, existen dos grandes desafíos en torno a la misión personal, definirla y luego llevarla a cabo. Nadie puede decir por nosotros, nadie puede decir qué queremos de nuestra vida, porque esto es un llamado muy personal, muy único. lo bueno entonces es que una vez que la persona descubre, descubre un principio rector, activa objetivos parciales y se encamina en orden a esa elección. Entonces, las aspiraciones del joven hacia su proyecto de vida supone los talentos personales y genera toda una movilización interna. Por eso después se lo vamos a decir, pero me adelanto un poquito, la decisión es personal. Cuando el papá o la mamá se meten sin querer a veces en la elección del hijo, porque ve las conveniencias uno con más claridad porque es más grande, porque tiene más experiencia y si no, está eligiendo muy mal, se está reequivocando. Está eligiendo entre dos bienes, no está eligiendo ir a robar, como dijimos. Entonces, está eligiendo dos bienes, está eligiendo mal a nuestro juicio, pero tiene que elegir él. Se tiene que equivocar en tal caso, tiene que elegir él. Pero cuando el chico elige, elige además todo lo que va a suponer esa elección. Si elige estudiar ingeniería, supone también que él se va a tener que levantar temprano a estudiar, que va a tener que resolver cuestiones matemáticas, que va a tener que ir a cursar determinada cantidad de horas, etcétera. cuando las aspiraciones decíamos del joven coinciden con los talentos personales, movilizan una dimensión interior particular que es como encauzarse en una finalidad, suponiendo toda la responsabilidad que eso significa. Para definir esa misión es fundamental conocerse, aceptarse y buscar crecer. conocer los gustos, los intereses, las formas de pensar, de actuar, la historia personal, aceptar lo que me agrada, lo que no me agrada de mí mismo. Es importante que en ese camino de autoconocimiento y de elección el joven pueda tener una autoestima saludable ya que con ella va a poder tomar decisiones completas, decisiones realistas, cargadas de sentido y con responsabilidad. Cuando esto no ha sucedido y nuestro joven no tiene una autoestima adecuada, va a llevar a ser macanas en elección, va a predisponerlo a elegir mal realmente. Y pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, que al hacer una elección lo domine el perfeccionismo, que es la tendencia a buscar la propia mejoría sin sensación de conformidad, sin más, simplemente por un perfeccionismo, que luego va a volver a tomar este concepto del perfeccionismo. Jamás considera que lo que hace está bien, acabado, achacándose los errores, exigiéndose desproporcionadamente. Una hiperresponsabilidad y un desconfort mismo consigo mismo, que luego traspasará a otro, hará que nunca sepa, nunca pueda ver el todo de su elección. Va a elegir con criterios parciales, exigentes, perfeccionistas y no va a terminar de terminar viendo sus talentos, sus dones, su capacidad de servicio y su tendencia al servicio. Otro defecto de elección en la baja autoestima es elegir por mero materialismo o mundanismo. Frente a la necesidad de elegir y la dificultad de pensarse realistamente, el joven elige llenarse de cosas que cubran ese vacío de elección o elige con algún criterio mundano, porque está de moda, porque me va a dar dinero, porque me va a traer cierto éxito, rápida salida laboral. Otro defecto es la autosuficiencia, aparentar que todo lo puede, que tiene todo bajo control, sin sopesar un proceso de discernimiento, sin rezar, sin consultar a los que lo aman y conocen, incluso cuando es evidente el error de elección por las frustraciones seguidas que ese niño o ese joven está teniendo. Hace muchos años escuché de un caso de un joven que intentaba ingresar en la universidad y era rechazado y era rechazado y era rechazado año tras año y estuvo como seis, siete años intentando ingresar y finalmente ingresó y al año se dio cuenta que no era lo de él y dejó la carrera que durante ocho años había estado insistiendo cuando todos a su alrededor le mostraban que quizás no era lo más conveniente por los repetidos fracasos. Finalmente la imitación de los otros elegir por criterios meramente externos cuando uno elige cuando tiene baja autoestima puede llegar a elegir en base a lo que se espera de mí sin meterme en mi interior para realmente ver si este bien es para mí o porque me lo han dicho o porque es lo que debo si por ejemplo mi bisabuelo abuelo mi padre eran abogados entonces yo tengo que seguir este camino como único criterio esto suele derivar no solamente en la frustración personal sino que muchas veces la persona termina frustrada con su entorno por sentirse presionado los padres deben ser orientadores de las decisiones de sus hijos pero jamás decidir por ellos uno puede sugerirle criterios de elección no decirle que elija tal o cual cosa o manifestarse disconforme uno puede orientar externamente cuando ve que su elección no lo está haciendo feliz cuando ve que no está dando frutos realmente pero jamás determinarle externamente lo que nuestro joven debe decidir por sí mismo al revés una autovaloración positiva va a ser que nuestro joven al elegir tenga confianza en sí mismo al creerse capaz de lograrlo sabrá elegir poner los medios adecuados para poder perseverar y superar los obstáculos que se presenten aun cuando no pueda ver los resultados inmediatamente saber esperar en un noviazgo o los años de seminario levantarse a las 5 de la mañana para estudiar sin saber exactamente si derivará en una buena nota o no pero confía en sus procesos interiores un joven que tiene buena autoestima sabe que vale por lo que es y no por lo que tiene o por sus éxitos comprende que su dignidad o su valor personal va más allá de una buena nota de los éxitos sino que su dignidad personal está más allá es más importante que todo eso entonces el fracaso por supuesto le pondrá triste pero no le afectará en su sentido de dignidad se sentirá al elegir se sentirá útil y necesario va a percibir que lo que trae en su interior como dones talentos puede y debe ponerlo al servicio de los demás verá su misión personal como algo que se espera que entregue y eso lo entusiasma esto implica la capacidad de donación porque al elegir algo un estado una profesión suceden dos cosas uno por un lado renuncia a lo que no eligió ahí la dificultad muchas veces y por otro lado se hace responsable por aquello que sí eligió asumiendo el compromiso con seriedad y perseverancia y la misión de vida necesariamente exige una constante y perseverante salida de sí mismo hacia el otro de lo contrario el proyecto vital no va a llegar a término no va a ser feliz a la persona va a morir en sí misma para esto es necesario asumir la capacidad de donación y sacrificio y si uno no tiene la confianza básica y las bases afectivas sólidas se va a desarrollar de un modo en el que constantemente demanda afecto y seguridad y va a impedir o al menos obstaculizar la capacidad de darlo nadie puede dar lo que no tiene una persona que constantemente demanda afecto seguridad probablemente no tenga la capacidad para donarse lo más mínimo obviamente que esto suponiendo lo que ya dijo Paco que cuando uno hace una elección no es que la personalidad está acabada o que tenga los fundamentos de manera perfecta por supuesto es un joven que todavía está madurando pero tiene que tener al menos estos criterios de una manera más o menos sólida entonces sobre la base de una buena autoestima nuestro joven podrá responderse tres preguntas básicas ¿qué es lo que quiero? y va a distinguir entre un mero deseo de lo que es una decisión real para alcanzar la meta o sea a mí me pueden gustar las películas de las series de acción y policiales pero no necesariamente eso determina que yo tenga que ser forense ¿se entiende? es decir es lo que quiero meramente de un deseo de un gusto ¿qué es lo que debo hacer considerando los compromisos actuales y futuros aquello que me va a enriquecer? es lo que debo hacer con esto que tengo adentro con estos dones con este llamado al que yo siento siente la persona que tiene un deber frente a Dios frente a la sociedad y frente a sí mismo con ese llamado ¿y qué es lo que puedo hacer? descubriendo sus capacidades sus habilidades sus limitaciones internas y externas ¿no? esto un poco un poco más de lo que ya dijo pero el padre Hurtado decía si hay una inclinación hacia las matemáticas y probablemente y bueno va a atender en la elección de carrera algo que sea fin a esa inclinación natural bien ahora vamos a dar tres consejitos nada más después vamos a dar respecto a la autoestima en general pero ahora vamos a dar tres consejos para ayudar a fortalecer esa 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 futura elección de nuestro joven ¿cómo podemos hacer desde ahora para ir preparando el terreno para cuando nuestro joven tenga que hacer una elección de vida? el primer el primer consejo es estimular en la autonomía personal lógicamente la la persona la persona joven que se encamina a la vida adulta y es un signo de la madurez personal también tiene que ser autónoma y esa autonomía se va gestando desde que el chico es pequeño es como de a poquito ir enseñándole al chico a descubrir el misterio de la libertad y por eso también las mil y una posibilidades que tiene esa persona para elegir respecto a sus diversas acciones obviamente esa autonomía se va formando gradualmente depende de la edad las circunstancias las capacidades de cada chico pero esa autonomía es progresivamente creciente como una exigencia fundamental de la persona es de hecho justamente la que hace posible la educación en la libertad del joven la autonomía empieza desde que el niño es chico supongamos que lo mando a cambiarse al enano y le digo anda a cambiar tenemos que ir al colegio y está con la camisa ahí una hora va uno pasa la media hora y sigue con el mismo botoncito y uno mira la hora y dice bueno tenemos que ir apurante ponente la camisa va prepara un café vuelvo y sigue ahí con el botoncito o con la corbata ahí no sabe cómo ponerse la corbata uno tiene que estimular la autonomía es decir uno tiene que aunque esté apurado y todo dice bueno vamos apurante no sé ponerle alguna motivación para que se apure pero que lo haga solo porque si al final le hago todo yo y le digo no deja yo lo hago rapito para que lleguemos deja yo yo levanto la mesa ustedes no se preocupen para que lleguemos deja yo te hago la cama para que más rápido deja que deja que yo el chico no es autónomo y el chico termina generando una una dependencia digamos de su entorno y finalmente no va a tener esa capacidad para plantarse frente al mundo por lo tanto no va a tener autonomía personal y no va a poder elegir bien segundo consejito educar en la motivación trascendente inculcando ideales hábitos tiene un proyecto quien teniendo ideales bien concebidos es capaz de vertebrar su propia existencia entonces tanto la motivación como los ideales trascendentes es algo que nosotros lo tenemos que trabajar desde muy pequeños no solamente siendo coherentes y dando ejemplo ¿no? de tratar de vivir ciertos ideales explicitarlos e incorporándolos como una vida virtuosa a nosotros sino también desde pequeños en la familia tiene que ser un tema de conversación tener como modelos de referencia familiar buenos si hay acostúmbrense a resaltar virtudes en las demás personas que el niño vaya incorporando ciertas virtudes como ideales entonces si una persona que es muy buena es generosa ustedes pueden hacer el comentario acostumbran a hacerlo que generosa que es tal persona y cuando un niño haga un acto de generosidad uno le dice hiciste un acto de generosidad entonces el niño va sintiendo cierta naturalidad ¿no? con los ideales buenos pero además uno tiene que acostumbrarlo a actuar con motivación trascendente esto es muy bonito no sé si alguna vez han escuchado a una autora que si no la han escuchado se los recomiendo Katherine Lecuyé no sé si la pronuncio muy bien es bastante conocida en nuestro ámbito pero porque realmente tiene cosas muy bellas ella es tomista es educadora doctora en psicología y además tiene varios hijos entonces tiene cosas escritas acerca de la educación de los niños muy bonitas ella dice que el ser humano aprende de tres maneras se motiva por tres cosas hay tres modos en los que el niño se puede motivar la primera es la motivación externa que es la motivación que el niño lo mueve por castigo o premio es decir bueno mira si vos no ordenás tu cuarto un chirlo penitencia o si ordenás el cuarto dibujitos está bien el niño lo va a hacer y va a estar motivado para hacerlo pero es una motivación que depende meramente del estímulo externo internamente no lo va a mover otra cosa y cuando se vaya el premio o castigo el niño va a dejar de estar desmotivado en situaciones de emergencia servirá los madres me entenderán luego está la motivación interna es decir que uno puede motivar al niño y el niño se va a sentir motivado para hacer algo porque le gusta porque puede que es mejor si se quiere es más válido bueno mirá ordená el cuarto porque podés hacerlo porque sos un capo porque sabés ordenar súper bien y el niño probablemente lo haga le haga bien y va a conocer quizás un poco más sus capacidades pero también no deja de ser una motivación que es narcisista que está bien el niño es más natural si se quiere pero el niño también aprende por algo y se incentiva por algo que percibe que es más grande que sí mismo ¿no? cómo está esa tendencia del ser humano a salir de sí mismo y que le guste y que tienda a salir de sí mismo entonces si a un niño uno le dice mirá vamos a ordenar el cuarto antes de que llegue papá entonces cuando llegue papá se va a poner contento papá y el niño también se va a motivar se va a motivar verdaderamente se va a poner contento va a conocer sus capacidades pero además empieza a tener la noción de que lo hace por algo ajeno a él y más grande que él para hacer feliz otra persona esta misma autora contaba que en una escuela una maestra le dice a los niños vamos a dibujar todos vamos a hacer un dibujito para papá y mamá y un niño le dijo no quiero no quiero entonces la maestra se acuerda que los papás eran ciegos entonces le dice bueno además del dibujito le vamos a hacer agujeritos alrededor del dibujo para que podamos reconocer qué dibujito es ahora sí lo voy a hacer contestó el niño ¿no? cuando un niño puede comprender el sentido real por lo que lo está haciendo y ve que tiene un sentido más grande que uno mismo se va a sentir más motivado y eso es motivar y eso es educar para la trascendencia educar para el sentido que uno lo puede ir haciendo desde muy pequeñito ¿no? bien el último es el tema de las aspiraciones realistas cuando uno moviliza la voluntad aunque sea en torno a una cosa simple el ejercicio de la voluntad necesita el principio de la realidad es decir que uno pueda captar la posibilidad real de aquello que quiero hacer supongamos que quiero un día movilizar mi voluntad y decir mañana me quiero levantar temprano porque me cuesta levantarme temprano y el levantarme temprano a hacer algo específico no sé hacer deporte temprano ahora en invierno pero bueno uno dice me quiero proponer eso y cuando uno va a proponerse algo como eso tiene que ser algo realista no puede decir mañana me levanto a las 4 de la mañana hago 60 flexiones de brazos en mi cama salgo a correr 300 kilómetros no sé qué si uno se propone algo así saben en el fondo que no lo va a hacer pues es imposible hacerlo lo mismo cuando uno tiene que tomar una decisión a largo plazo en la vida tiene que considerar antes sus propias fuerzas tiene que considerar antes sus propias posibilidades tiene que conocer que sus aspiraciones en la vida tienen que tener un fundamento realista no puede aspirar algo a lo cual no va a llegar aspiraciones que van a dar el digamos el entramado propio de la elección del proyecto personal y que el proyecto personal cada uno lo tiene que asumir como una tarea específica y eso hace que estas aspiraciones sean consolidadas con mucha fuerza pero tienen que ser aspiraciones realistas los hijos tienen que conocerse a sí mismos tienen que conocer sus limitaciones tienen que conocer y ser conscientes de sus peculiaridades positivas negativas y esto va a ayudar justamente a concebir expectativas y metas razonables bien sigamos avanzando ya casi estamos recursos educativos para fomentar la sana autoestima en los hijos vamos a hacerlo de la siguiente manera esto ya es para la autoestima en general ¿cómo hacemos para fortalecer la autoestima en nuestros hijos? primero lo que no hay que hacer y después lo que sí hay que hacer lo que no hay que hacer primero sobre protección y dependencia ¿cómo? esto que reclarar cuando uno habla de lo que no hay que hacer esto nos referimos nosotros a que cuando se nos da como un patrón estable es decir quizás en algún momento nosotros tengamos un acto de permisividad con nuestros niños bajo ningún aspecto eso nos hace permisivos esto es cuando nosotros podamos llegar a detectar que como un patrón estable nosotros tendemos a caer en este modelo educativo ¿sí? a eso nos estamos refiriendo porque quizás alguien por ahí un poco más escrupuloso pueda llegar a creer que sobreprotege si cuide un niño de manera normal bien aclarado eso de verdad porque se trata de formar un estilo así por ejemplo de sobreprotección o de dependencia ¿no? que alguna vez fue un medio sobreprotector o alguna vez genera cierta dependencia igual hagámoslo medio rápido porque es tarde nombrémoslo bien sobreprotección y dependencia entonces el primero sobreproteger es justamente cuando se presenta un obstáculo en la vida de nuestros hijos salir a nosotros a solucionar ese obstáculo para que no sufra para evitar sus dificultades o lo que sea eso hace que uno sobreproteja al hijo y eso genera dependencia porque un hijo como no puede hacer por sí mismo esto es lo que asimila como no puede ser por sí mismo y es sustituido frente a las dificultades por el otro entonces termina generando una dependencia que después es afectiva y general la rigidez y el perfeccionismo algunos papás piensan que es imprescindible que sus hijos aprendan un mayor número de habilidades posibles y si es posible que se destaquen en ellas y es una educación para el éxito basado en cuestiones externas basada en resultados entonces enfatizan quizás los logros sobre el valor que tiene el poder hacerlo y el esforzarse asumiendo como un criterio de valoración el triunfo el reconocimiento entonces esta excesiva polarización puede tener efectos perniciosos sobre la autoestima de nuestros niños especialmente si nuestros hijos son exigidos como a veces suele ocurrir por encima de sus posibilidades reales la rigidez no es un buen estilo educativo es cierto la rigidez es esto es así y jamás cambia nunca te vas a acostar más allá de las nueve de la noche por ejemplo y si te acostaste a las diez y no a las nueve fue un caos es tremendo es terrible es cierto que se puede acompañar de aspectos positivos como la sumisión la docilidad el perfeccionismo el cumplimiento de ciertas reglas establecidas pero también es cierto que se enfoca la vida acaba por ordenar la espontaneidad del niño empobreciendo las relaciones humanas hace que el niño sea escrupuloso sea un niño que no se baste que no le baste nada que todo lo que hace está mal se exige a sí mismo pero eso también se va trasladando hacia los demás se vuelven niños exigentes cuando hablo de perfeccionismo no hablo de la búsqueda de la perfección natural que tiene el ser humano sino del perfeccionismo esta cosa de nunca le basta lo que ha logrado el niño pierde la espontaneidad le cuesta adaptarse se vuelve lento en el trabajo es parsimonioso en todo lo que hace se vuelve inflexible no logra improvisar situaciones que le sacan de sus casillas le cambian un horario y se pone nervioso no pueden ser improvisados son culpógenos por no llegar a los altos estándares que se han propuesto y finalmente bueno terminan siendo exigentes inconformistas también con las demás personas el permisivismo el permisivismo es todo lo contrario todo está permitido en general lo que pasa acá es que la familia le cuesta un poco discernir lo que está bien y lo que está mal entonces el niño puede hacer a su gusto y piachere porque los papás no terminan de conocer a dónde es que tienen que poner al límite entonces bajo no saber hasta dónde puede por ejemplo usar un celular o no usarlo entonces bueno no plantearse dónde está bien y dónde está mal y bueno que lo use ¿no? entonces en general eso lo dice Aquilino Polay no está muy bueno vaya a la familia en conocer y entender lo que está bien y lo que está mal luego el autoritarismo el autoritarismo es un modelo educativo que tampoco ayuda obviamente no hay que hacer esto porque el que es autoritario manda ordena determina reglas como absolutas y sin sentido sin sentido global es decir establece una norma establece una regla dice esto se hace así porque sí entonces el chico no asimila el valor de por qué tiene que hacer las cosas de esa manera y no de otra por lo tanto no tiene capacidad se le anula la capacidad de poder generar los valores propios de asimilar los valores propios por los cuales movilizar su conducta esto se hace así porque es así o no se hace porque no se hace eso carece de argumento y el carecer de argumento hace que se construya digamos una personalidad muy endeble luego la indiferencia la indiferencia es también tan cruel como como el autoritarismo es incluso creo que de esta lista que hemos puesto acá quizá la más dañina de todas es cuando el padre la madre son justamente indiferentes al chico indiferentes afectivamente no están presentes afectivamente y así por ejemplo puede ser que un padre trabaja trabaja mucho trae el pan a la casa y listo cree que con eso es suficiente pero no le da el tiempo al chico no se sienta con él no habla con él le es indiferente afectivamente al hijo esto genera por supuesto un daño en la seguridad básica en la aceptación porque el chico interpreta que no es amado que no es considerado que no es tenido en cuenta que es más importante el trabajo que él que el mismo y eso genera obviamente una personalidad también frágil y finalmente la ausencia de autoridad la ausencia de autoridad también es muy poco recomendable diríamos ¿por qué? porque los padres que no tienen autoridad no son capaces de generar en el hijo el propio dominio el propio ejercicio del dominio personal porque el que tiene autoridad en el buen sentido de la palabra sobre el hijo el que tiene autoridad es el que obra el que sostiene el que promociona el que eleva el que incrementa el que desarrolla al hijo entonces si el chico carece de todo esto entonces ¿cómo se va a estimar un chico a sí mismo si su padre no lo sostiene lo promociona no le hace crecer no le eleva no se goza por sus éxitos o por sus comportamientos etcétera bien ahora vamos a hacer un breve repaso desde un modelo educativo bueno qué es lo que sí hay que hacer también repetimos lo mismo que esto no se ha tomado como un manual cada uno vaya viendo las posibilidades de aplicarlo según le sirva o no le sirva en primer lugar es abrir los canales de comunicación asertivo con sus hijos aprender a hablar a comunicarse desde temas banales en la mesa hasta temas profundos que el niño pueda percibir en el modo comunicacional la disponibilidad de la que hablábamos al principio a través de la comunicación es donde el niño nos va a percibir que estamos disponibles o no a poder escucharlo a saber si tiene miedo si tiene una preocupación un problema ¿no? trabajar mucho sobre la disponibilidad en la comunicación el segundo iniciativa y buen humor todos tenemos experiencia todos los que somos papás mamás acá todos tenemos experiencia de cómo repercute en el bienestar afectivo de nuestros hijos el buen humor del papá o de la mamá de ambos todavía mucho mejor si en casa llego preocupado porque es normal que uno llegue preocupado cansado del trabajo lo que sea y está medio cascarrabia medio mal humor medio sobrepasado genera un ambiente familiar específico el buen humor de los padres no es lo mismo que el buen humor de los hijos o el mal humor de los hijos es decir el clima familiar se establece a partir del buen humor de los padres no de los hijos mi hijo puede estar súper contento porque le fue re bien porque viene a lo entusiasmado pero si yo estoy de mal humor le arruiné su buen humor ¿entiendes? por eso es tan importante cultivar la capacidad de estar alegre de generar un buen ambiente de tener iniciativa creatividad etcétera bien aceptación de los límites ajenos tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando viven el límite ajeno el límite ajeno el hermano lo está molestando la amiguita la traicionó el novio la dejó la dejó que el otro también puede equivocarse también el otro tiene limitaciones como yo también las tengo muchas veces la limitación ajena que sucede en el acontecer diario sirve también como un modelo didáctico a ayudarlos a la autoaceptación es decir bueno esta persona tiene esta dificultad que vos también la tenés en otro nivel en distinta categoría pero fijate tratemos de perdonarla de aceptarla no 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 es su culpa lo mismo va con el reconocimiento del valor de las personas cuando vos vas a sufrir a otro marcarle pero le estás haciendo sufrir es una persona igual que vos hacer mucho énfasis en eso bien voy a estar en el error validar las emociones y controlar las reacciones es muy importante cuando esto va para el aspecto de autoconocimiento del niño el elemento uno de los elementos de la autoestima cuando uno educa un niño educa emocionalmente es importante que el niño logre entender lo que le está pasando validar aquellos movimientos espontáneos de las emociones que no controlan si un niño se siente enojado y se siente enojado de muchas veces no te enojes y le grita entonces uno tiene que aprender a ayudarlos a nombrar a decirles lo que les pasa si un niño está haciendo un berrinche y uno le dice estás enojado por más de que en el momento no lo entienda el niño puede comprender que eso que le está pasando es enojo ¿no? y que puede tener enojo pero lo que no puede es pegar molestar gritar ¿no? tirarse en el piso uno va educando la reacción pero lo va ayudando a validar lo que le pasa si un niño quiere algo y no se lo puedo dar ahora bueno yo entiendo que lo quieras ahora lo entiendo pero no te lo voy a dar y no hagas berrinche porque no te lo voy a dar pero entiendo que tengas muchísimas ganas de tener esto esto es importante lograr hacerlo y es algo que hay mucha confusión ¿no? sobre todo hay una hay una nueva moda de apego educación con apego una cosa así que confunden muchas veces validar una emoción con dejar que les exprese la emoción de un modo desordenado es decir tenemos que ayudar al niño a nombrar lo que le pasa a validar lo que le pasa pero a controlar las conductas que emana de esa pasión bueno y ya para ir terminando considerar las características temperamentales esto ya se habló en otra oportunidad pero al menos en líneas generales tener en cuenta que cuando uno aplica este tipo de principios los aplica individualmente no en masa digamos porque puede ser que uno de los hijos sea más sensible que el otro y capaz que al que es más sensible le sirve mejor un consejo una charla y al otro que es más impulsivo le sirve mejor un grito o un reto entonces hay que aplicar digamos individualmente este principio lo de la conyugalidad que pusimos ahí también es importante el fundamento de la familia es el matrimonio es el amor conyugal entre los esposos esto es muy importante a veces toca la realidad y es muy frecuente y sabemos que también acá está esa realidad de que a veces le toca a uno de las partes educar a los hijos la mamá sola por razones de separaciones o por lo que sea pero la realidad es que si los padres están juntos casados bien casados el amor mutuo que se pueden fomentar entre ellos y cultivar entre ellos es lo que va a dar el fundamento también último diríamos así del amor que cada hijo se puede tener a sí mismo y finalmente los últimos puntos que ya algo hemos mencionado es educar para el sentido que tenía que ver con las tres motivaciones en las que uno tiene que ir educando al niño hacerse el hábito de hacer que las cosas cotidianas que pasen podamos encontrarle una explicación trascendente las pequeñas cruces de cada día que nos tocan aprender a decir bueno vamos a sufrirlo hoy por Jesús o mirá qué tal si me ayudas a cambiar a tu hermano y lo ponemos contento a tu hermano y ayudas a mamá hoy que está cansada aprender a hacernos ese hábito de trabajar la motivación con sentido por supuesto que en la práctica cotidiana un niño no va a meter los dedos en el enchufe y decir bueno hijo mío trata de no meter los dedos en el enchufe para salir contenta a tu madre y quizás aplica premio de castigo tirlo en la mano y salvamos la vida pero hacernos el hábito el acontecer cotidiano de las cosas que uno puede enseñarles a sufrir enseñarles a ofrecer hacerlo y finalmente con respecto a la autonomía no hagan nada por ellos que ellos pueden hacer solos no resuelvan todos los conflictos del niño si nuestros hijos se están peleando las mamás sabrán de lo que están hablando lo que uno tiende a hacer es no se peleen no y resolver los conflictos déjenlos controlen el lenguaje que no haya derramamiento de sangre que no haya derramamiento de sangre que nos insulten que cuiden las formas pero los conflictos los tienen que aprender a resolver ellos y en eso van creciendo en la autonomía en la capacidad de relacionarse de resolver conflictos interpersonales bien y para terminar no podemos dejar de mencionar que la cuestión de la autoestima no solo es necesaria para el sano confeser psíquico e interpersonal sino que nos pone en una situación de obligatoriedad de reconocer a Dios en su criatura más amada el ser humano o sea yo reconocer humildemente mi nada amada dependiente de un ser infinito que no me va a dejar de amar nunca que todo lo que sale de sus manos es bueno y que si además de crearme se aventuró a hacerse semejante a mí y dar su vida por mi salvación entonces ya se hace ilógico e incomprensible el que yo no quiera amarme a mí mismo cerramos como cierra un autor Aquilino Polaino que ya lo hemos citado que la autoestima más estable más constante más verdadera sería aquella que satisfaciera las siguientes condiciones quererse a sí mismo en Dios quererse como Dios nos quiere querer a los otros como Dios nos quiere y querer a Dios como Dios quiere ser querido nada más gracias 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 por ver el video.